Música Música El abuelo se invita, y con una estrella, al curado cuello. En Ana España, el ámbito es bandera, es la bandera, es la patria mía. El abuelo se invita, y con una estrella, el abuelo se invita, y con una estrella, el abuelo se invita, y con una estrella, al curado cuello. El abuelo se invita, y con una estrella, el abuelo se invita, y con una estrella, al curado cuello. El abuelo se invita, y con una estrella, el abuelo se invita, y con una estrella, el abuelo se invita, y con una estrella, al curado cuello. El abuelo se invita, y con una estrella, el abuelo se invita, y con una estrella, al curado cuello.